Muy buenos días, amigas y amigos de YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido en este día jueves? Espero que... Espero que se encuentren todos muy bien ahí en un lugar donde se encuentren. Están en sus trabajos, en sus casitas. Pues quiero decirles que yo aquí dándole gracias a Dios como siempre, por un día más que me permite. Poder grabar un video más para ustedes. Pues en este día vamos a... A compartir con ustedes... El almuerzo sencillo de este día, pero muy rico. Vamos a... Estamos cociendo unos frijolitos negros. Y... Vamos a preparar una sopa con cebollita. Con limoncito y chile. Yo les voy a mostrar cuando ya lo estemos preparando. Miren que aquí lo estoy enfocando. Unas matitas de una flor típica de El Salvador. Flor de izote. Es muy rica esa flor porque se come. Se puede comer. Estas son las matas, miren. Miren estas son. Y miren aquí tenemos también de una planta que le dicen, nosotros la conocemos por espada del diablo. Dicen que tiene muchas propiedades curativas. Miren aquí tengo bastante de esto. Quiero llevarlos aquí donde tengo un... Un árbol de... Miren. Este es un palito de... Jocotes de azucarón. Es bien chiquitito, miren. Miren, pero tiene jocotes. Y es bien pequeñito, miren. Miren, es el palito, miren, de jocotes. Pero tiene jocotes, miren. Está chiquitita, pero tiene jocotes. Quiero mostrarles este... Este árbol de guanaba. Este es un árbol de guanaba. Tiene bastantes guanabas pequeñitas. Voy a ver si se logra enfocar bien. Ahí están, miren la guanaba. Ahí están las guanabas. Aquí andamos en el solar de la casa. Andamos en una parte alta, miren. Aquí hay una parte alta. Esta parte de acá, arriba. Es donde se hace la milpa. Miren. ¡Ve palo de jocote! ¿Ve? Miren, ahí están las guanaditas. O guanábanas, como... Como le llaman algunas personas. Ahí están las guanabas. Están chiquitas todas ellas. Bueno, amigas. Luego lo puedes ir mostrando. Le puedes seguir mostrando. Como nos queda este... El plato de frijoles negros ya servido. Bueno, como pueden ver, miren. Ahí estamos cociendo los frijolitos. Miren, con leña. Porque las comidas cocidas en leña, miren. Miren que están. Miren que están los frijolitos negros, miren. Los frijoles, las comidas hechas con leña, saben mejor. Bueno, miren. Aquí les estamos mostrando. Como estamos preparando este. Ya le echamos el juguito de limón. Como estamos preparando. El plato de sopa de frijoles con cebollita. Y vain crudo. Entonces vamos a echar la sopita. Vamos a echar la sopita.